¿Cuáles son las conclusiones? No hay ningún testigo que haya visto presenciado. Hay algunas firmaciones también que están dando vueltas. Es un tema, como yo digo, que genera mucha intriga. No tenemos certeza, pero la verdad que siempre en esta época del año esperamos en realidad y todos los años nunca nos falla. Siempre hay nuevas formas y mirá que se pone, inclusive hay gente que está haciendo guardia, que viene. Pero bueno, la verdad que es un fenómeno interesante de por lo menos conocer y estudiar. Como ayer, después de haber conseguido el permiso que necesitábamos para poder entrar a este predio privado, nos juntamos. En el cual ya veníamos con aparatos, con algo mucho más completo como para poder determinar funcionalmente qué es lo que era. Pudimos hacer mediciones. Se hizo también el tema de la medición de radioactividad. Se puso un dron para poder sacar figuras y videos desde arriba. Y bueno, y a partir de ahora empezar a seguir investigando para ver realmente qué es lo que es este misterio. Sí, los he visto desde el primer año, que fue en el 2008, y consecutivamente cada octubre han venido apareciendo. Creo que un año no han aparecido. Este año apareció en un solo campo de trigo, con unas formas bastante particulares, porque se conectan entre sí. La verdad que me sorprende mucho de que se ve en pocos lugares de Latinoamérica, como ser México, Brasil y Argentina. Y sobre todo que sea Argentina acá en Chicoana. Imagino que debe haber alguna energía muy poderosa y fuerte para que eso aparezca acá. Todavía sigue siendo un misterio. Yo creo que no está hecho por la mano del hombre. Creo que hay otras fuerzas que lo pueden hacer. Y por la forma que tienen los trigos hacia abajo, que están en círculos, y puedo imaginar o puedo creer que quizás es una fuerza subterránea del núcleo de la Tierra que puede chupar o absorber y hacer estas figuras. O también que puede ser alguna fuerza extraterrestre, externa, o de otro universo, de otra dimensión. Y me parece maravilloso y me encantaría poder descifrar el mensaje, porque seguramente detrás de esos símbolos hay un gran mensaje para toda la humanidad y sobre todo para este pueblo. Tiene la certeza que son seres extraterrestres, porque en un pueblo chico nos conocemos todos. O sea, a mí me tocó hablar muchas veces con familias que están viviendo frente a ese potrero. Y todos los años, viven ahí, sentiste algo, no sentiste, no, me dice no. Pero tampoco entró nadie, o sea, no es que, puede no haber visto si fueran ovnis, pero están seguros de que gente de afuera no entró, porque aparte lo que se ve es que cuando uno ingresa al Tregal deja una huella. Y yo pienso que sí, hay algo que no es de este mundo, obviamente sí no es de este mundo, porque conversando con chicas así en reuniones de café, ellas entraban a internet y contaban de estas mismas huellas que se dieron y que son similares, algunas que se han visto en Europa, y también en Tregal, o sea, que algo hay. Yo tengo un pensamiento muy especial con respecto a esto, ¿no? O sea, si la ciencia puede determinar que realmente son extraterrestres, bienvenido sea, ¿no? Y si no se llega a nada de eso, también es importante, porque Chicuana tiene un paisaje más para mostrar al mundo, ¿no? Ya no hablamos del país, sino del mundo. Es llamativo que todos los años, eso debe ser entre las dos de la mañana y las cinco, porque aquí siempre hay gente que circula, nadie, nadie vio nada. Otros dicen allá arriba que han visto, no sé. Yo nunca vi nada, pero que los dibujos son llamativos, bueno, será un atractivo más turístico para Chicuana.